Bueno, me encuentro con otra ex reina de milagro, como la es Eliana Real. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contenta. Bueno, reina de milagro de 1994. Así es, como yo lo digo, hace 19 años, imagínate. ¿Qué pasó por su mente? Con esa pregunta se la he hecho a todas las reinas de milagro, cuando le dijeron la reina de milagro es Eliana Real. Mira, realmente creo que de la tensión, de la emoción, de la alegría y de tantos sentimientos encontrados, o sea, creo que te quedas como tal vez unos segundos o minutos en estado de shock para que puedas reaccionar. Pero definitivamente es una gran alegría, pero al mismo tiempo sientes un peso, porque es una responsabilidad que hay que llevar, definitivamente. Así es. Y dentro de su año de labor, ¿qué es lo que más usted recuerde que haya sucedido, que le haya llamado la atención como persona o como reina? Bueno, te cuento que durante mi año, obviamente tuve el apoyo incondicional de mis padres en todos los sentidos. Le doy gracias a Dios por ellos, porque los tengo con vida, porque tengo padres jóvenes. Me encanta eso. Y bueno, volviendo al tema, hubieron las jornadas médicas para niños con labio leporino, entonces por ahí se pudo canalizar algo de ayuda. Bueno, ahora que estamos cumpliendo nuestros 100 años de cantonización, nuestro centenario, que está muy próximo ya, contaditos los días, yo quiero que nos mande un mensaje a toda la juventud, a toda la ciudadanía milagreña. Bueno, a los jóvenes, soy maestra, puedo tener contacto con ellos. Les digo que por sobre todas las cosas que crean en Dios, que sean ellos mismos, que se preparen, que respeten. ¿Ante todos? Sí, porque en estos actuales momentos, todo el mundo dice que hay carencia de valores, etcétera, etcétera. Nos quedamos dormidos con el mismo tema, ¿verdad? Pero creo que debemos ser más concretos. Necesitamos que haya respeto. Necesitamos que haya fidelidad. Necesitamos que haya amistad de verdad. Necesitamos eso. Si yo lo digo en una sola palabra, eso se llama compromiso. Compromiso con tus padres. Compromiso como persona. Compromiso con tus amigos. Compromiso con un milagro. Nuestra ciudad. Así es, Eliana. Pues yo quisiera que nos mandes un saludo para toda esa gente que está viendo Te Paso el Dato. Bueno, un saludo grande a todos mis queridos amigos de siempre de Te Paso el Dato para Billy de una forma muy especial. Le mando un beso enorme. Dieguito para ti, lo mismo para ti, mi amor. Éxitos por siempre. Sigan adelante, que creo que son los líderes. Por favor, sí. Gracias por ver el día.